Unitario de los Trabajadores CUP, la Confederación General del Trabajo, la Confederación de Trabajadores de Colombia, el SUTES y Matol, y naturalmente muchas organizaciones filiales a las mismas. Quiere decir eso de que ya hay un acuerdo, vamos a iniciar desde la 20 con quinta al frente de la institución educativa Boyacá, nos desplazaremos hasta la 15 con quinta, luego nos dirigiremos por la misma, por la calle 15 hasta la tercera con quince y terminaremos en la plazoleta de Arío Echandía, donde habrán una serie de eventos culturales, político-culturales, pero ante todo pedagógicos para hablar sobre las tres reformas que hacen curso y que hoy están viviendo su propio drama al interior del Congreso de la República, producto de la situación política del país. ¿Desde qué hora saldrá la movilización para orientar también a la gente cuando recorre esos puntos de la ciudad de Ibagué? Sí, la movilización está prevista para las nueve de la mañana, en ese punto esperamos naturalmente la participación del Magisterio, los compañeros naturalmente de ASO en público, de la Administración Municipal, van a participar, igualmente los de Jeje Tolima, algunos sectores también del Movimiento Ambiental, estudiantes de la Universidad de Tolima, como igualmente algunas comunidades indígenas y populares que se van a hacer presente en esta gran concentración o en esta gran marcha, que tiene como objeto fundamental mostrarle a la ciudadanía que realmente en este país sí se están dando avances en el cambio, que naturalmente hay que darle tiempo al tiempo, pero que ya realmente hay hechos concretos que hablan por sí solos.